hola mis amigos cómo están su amiga Ana les saluda solo quiero compartir con ustedes una receta que voy a hacer por primera vez un pastel completo de los que vienen ya 100 cajitas solo hice una vez que hice la modificación del pastel de mi hijo Luis pero tengo la curiosidad de hacer un pastel de la que la harina viene preparada solo para mezclarla de los de cajita le voy a mostrar pues la decoración yo voy a usar la mezcla de vainilla porque quiero hacer una combinación de la torta de vainilla pero la voy a decorar con galletas con galletas y por dentro lo voy a rellenar con también con un poquito de crema hacerle relleno por dentro pero ya regreso con ustedes y les voy a enseñar lo que voy a hacer mi receta escogí esta de fresh vanilla para hacer este esta torta y aquí tengo los ingredientes que dice la receta que son tres huevos un tercio de aceite natural y tengo una taza de agua esos son los ingredientes que dice la receta este y un molde número 9 vamos a ver cómo me queda esta receta y separados tengo los ingredientes gente que pecado que señor que desorden pero bueno lo que importa es la torta y la decoración la receta viene dentro de la cajita es la que yo voy a hacer nunca he hecho esto en mis años que tengo que no son muchos pero ahí le vamos vamos a comenzar permítanme vamos a comenzar no sé si me vayan a ver pero bueno lo que importa es cómo vamos a hacer esto aquí tengo la receta esta es la que voy a usar dice que son tres huevos una aquí tenemos los tres huevos una taza de agua y un tercio de aceite natural y aquí está la mezcla esto es increíble vamos a encender el horno dice que el horno no déjenme ver porque aquí tengo que estar leyendo yo este tan 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 350 grados fahrenheit vamos a ver con es bake start vamos a ver tiempo cuánto tiempo quiere que lo cocinemos hay que leer hay que leer dice que tengo que encender el horno de tres a cinco minutos para cocinarlo hasta que esté un color dice oscuro y lo voy a cocinar por 15 minutos vamos a ver el tiempo hay que no me equivoco con esta receta es una receta que una compañera quiere probar y yo también porque sinceramente yo nunca lo he probado vamos a seguir los pasos que dice vamos a ver colocar dice y mixear mixear el agua y el aceite y los huevos vamos a mixear la harina ay ojalá quede rico gente aquí estoy como dicen ojo al cristo y como se dice en mi país o todas las personas dicen por como dice como como causas de fuerza mayor no podía estar haciendo video cuando ya que lo jodos bueno ya tengo la coloquen lo que es la harina dice el agua el aceite vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo queda esto. Es una decoración sencilla, yo lo que necesito es que ustedes vean la decoración. Y esto yo quería experimentar el pan en realidad, cómo queda. Si es de los que me dan cuando yo voy a los cumpleaños así por acá, que es a la vez que va el croc. Pero bueno, ahí le vamos a ver. Dice que lo tengo que batir a una velocidad media de espátula. Vamos a ver cómo queda. Dos minutos dice. Yo no sé si ustedes ya habían hecho esto. Voy a mi cajita aquí porque no sé en realidad. A ver cómo queda mi gente. No se olviden de visitar los canales de mis hijos, de Luis, de Josué. El canal de mi mamá, que le va a estar mucho bien. No sé cuánto tiempo. Dos minutos. Fíjense que lo tengo que mezclar. Ya no sé si ustedes me van a estar viendo ahí porque no sé si está mi hijo o qué vi en la cámara, pero con que me escuchen. Y ahí les dejo unas fotos para que... Ok. Ya le vamos mutando, ya le vamos mutando, ya vamos llegando. Ok. Esto ya está mezclado. Adidia Paz y él va a hacer pan, ustedes. ¡Rapidito es esto! ¡Rapidito, rapidito! ¡Rapidito! Créanme que como todos sienten miedo. Uno cuando hace... No es como cuando tú ya tienes tu receta, que la practicas siempre, siempre. Ya no necesitas ni estar leyendo ni nada. ¡Pap, pap, pap! Como dicen, el que sabe se divierte. Pero cuando las cosas son por primera vez. Vamos a ver cómo me queda esto. Vamos a ver... Que por, como dicen, por fuerza mayor, pues he estado bien atrasadita en la casa con mi esposo, que está enfermo, con mi mamá delicada. Bueno, para ahí le vamos. Todo pasa por algo, con la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo nos queda esta tarinita. Aquí la tengo. Vamos a meter al horno. Ok. Regresamos mis amigos, regresamos. Bueno, mis amigos, acabamos de sacar el pan. Lo voy a colocar en este trozo. Vamos a esperar que, ay, esto pesa, que se nos enfríe. Porque este pan es la receta de la cajita. Dicen que en la vida hay que probar de todo. Tengo que dejar que se enfríe. Oh, my God, miren qué rico. Miren. Vamos a ver cómo queda el decorado. Uh, 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 uh. Pero esto tiene que estar helado, porque la decoración va a ir a base de galletas. Vean. Aquí tengo galletas de chocolate y galletas de vainilla. Y aparte de eso también tengo, déjenme buscar, déjenme buscar. Estas, estas son galletas también, que van a estar dentro del pastel. Estas van a ir en el relleno del pastel. Y estas van a ir fuera del pastel. Son galletas de chocolate y galletas de vainilla. Pero para decorarlo, yo tengo que tener el pan bien frío. Bien frío. Para poder colocar las galletas y voy a usar la crema chantilly. Y vamos a usar chocolate. Para hacer unos pequeños adornitos ahí, que vaya el chocolatito con la galletita. Para que quede bonito. Esa es la receta que vamos a terminar hasta que el pan esté bien frío. Porque se tiene que trabajar así, frío. Vean. Esperen, esperen, voy a ver si puedo levantar. Y no sé si se va a ver. Vean. Yo creo que debe de verdad. Y si no, pues... Ahí me veo así, como dice, como en la imaginación. Y... En el próximo video, voy a decorar lo que es la torta con las galletas. Esta es la receta que hice. Primera vez que hago una receta así completa. Bueno, no primera vez. Segunda vez. Porque hice la de mi hijo, que estaba modificada. Y hice esta. Pero bueno. Aquí está. Y aquí tengo las galletas que vamos a usar para el relleno. No. Este va a ser un video. Y el de la decoración va a ser el segundo video. Porque hay que esperar que transcurra el tiempo para que se nos enfríe. Ok. Ven. Este es el pan. Esas son las galletas. Y estas las tengo para el relleno que hay galletas. También picaditas. Eso va a ser todo por ahora. Eso es solo. Solo hoy voy a hacer esto del pan. Y el próximo video voy a dejar que se me enfríe. Eh. Para poder decorar. Porque el pan tiene que estar completamente frío, frío, frío. Este. Me van a disculpar que yo no he estado todos estos días haciendo videos. Pero porque tengo, como dicen, a mi esposito enfermo. Pero gracias a Dios se ha recuperado. Gracias a mi Dios. Rápido. Solo tiene un poquito el pinchado. Pero ya lo demás está, como dicen. El 100% ya está curado. Ahora solo espero que mi mamá también se me recupere. Este. Vean mis videos. Compártanlo. Y en el próximo. Será dentro de unas horas que voy a hacer la decoración. Y que Dios me los bendiga. Y no se olviden. Dame un like. Ve los videos de mis hijos. Y hasta la próxima. O sea, dentro de un par de horas. Voy a ver. Voy a ver.